¿Algo que dice que era una última cosa que me llama? Dice muy importante, pero... Importante. 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 ¿Cuánto? Importante. Hay que sacarse a los interiores Con los Moura Ellos estaban con Greenbank Que en algún momento te pidió algo de dinero Hubo un tira y afloje Bueno, nos gustaría saber De tu propia palabra, cómo fue esa cocina Cómo empezó todo Claro, cómo llegás a la banda Y cómo empezás vos a trabajar Luego de que ellos te estuvieran trabajando Con Greenbank Bueno, es un poquito largo Voy a tratar de ser lo más corto posible Yo estaba produciendo Una banda que eran Los Helicópteros Que fue, creo, lo primero Que salió un poco Del rock folclórico Que se consumía En Buenos Aires en esa época Y organizamos con Ernesto Mayo Que era mi socio en ese momento Una presentación del disco De Los Helicópteros En San Susi O sea, ahí ya te das cuenta Que yo estaba loco En los ochentas Y sigo estando loco ahora Gracias San Susi Es un Bueno, es un Es un mausoleo Tremendo Del siglo pasado Y para organizarlo Invitamos prácticamente A toda la crema O no crema De la música Nacional Y ahí fue Ahí fue mi primer encuentro Con Federico Moura Que se acercó Hacia donde yo estaba Y le pregunté Qué le parecía Esta presentación Y me dijo Esto es como la cenicienta Ojalá yo tuviera algo Por el estilo Esa más o menos Fue lo primero Que nos cruzamos Yo conocía la banda A través de Un tipo que es El Gordo Martínez Gordo Martínez Como todo en nuestro país La historia del rock argentino Está totalmente Mal contada Por ejemplo Ojalá No figura prácticamente En ninguno de esos libros De supuestos autores De rock argentino Él me hizo Me habló De virus Y yo lo primero Que vi de ellos Fue El Olimpia El Olimpia Fue una cosa Increíble Por lo despegado Que estaba eso De todo lo que Se estaba consumiendo Y bueno Para volver Al comienzo En ese San Susi Quedamos con Federico En encontrarnos En la oficina Una siguiente Por supuesto Claro A la oficina Y Más o menos En 44 segundos Nos pusimos Lo que había que hacer Para virus Y Estaba el tema De que ellos Tenían contado Firmado con Daniel Greenberg Claro Así que bueno Yo me acerqué A la oficina De Daniel Daniel Con Daniel Teníamos una Muy buena relación En esa época Y le comenté Que me habían venido A ver los chicos De virus Y qué problema Podría tener yo En tomarlos Y Daniel Como buen caballero Que fue por lo menos Conmigo Llamó a la secretaria Y me firmó Ahí adelante mío Con La rescisión De su contrato Tanto De representación Como Como la religiografía Así que bueno Ahí fue Donde empezamos A trabajar Es el comienzo Claro Vos Por lo que estás contando Ahora Es muy bueno Escucharlo Escucharlo De tu boca Porque estaba Eso Esa historia Que parecía Polémica Un poco Resumida En el caso De que De como decir Bueno Si vos querés A la banda Tenés que poner Tanta guita Y te lo llevás O sea Vos decís Que Que no fue Tan así La mano Digamos Que no fue No fue para nada Mirá vos Claro Y me dijo La banda es tuya Sé lo que quieras Le hizo Redactar un papel Lo firmó Adelante mío Y me lo llevé Contento A la oficina Llamé a Federico Y Federico Estaba que saltaba De contento Porque tenía Muchas ganas De trabajar Conmigo Y bueno Y así empezó La historia Pero de ninguna Más Daniel jamás Me pidió Un centavo Nada Cero Cero A la izquierda Nada Buenísimo Está desmentido Entonces ese punto Para todos los fans Es algo Muy bueno Una perla Prácticamente Porque bueno Se conocía Otra historia Y ahora vos La acabás de desmentir Yo quiero meterme Perdón Sí Pero son historietas La Argentina Es un país Donde cualquiera Dice cualquier cosa O sea Si O quiere verificar Si Daniel Me pidió Guita A mí O no Simplemente Me tenés A mí O tenés Que llamarlo Daniel Y se acabó El problema No va a empezar A inventar Como eso se siente Está bien Está bueno Está bueno Y nos acabas De dar La primera Perla Digamos De esto Se trata La charla Yo te quiero Meter En lo que viene Ya estás trabajando Con los chicos Nos contaste Que Federico Estaba muy contento Y por ende Nosotros sabemos De cuál era Digamos El manejo interno De la banda Y por ende Podemos extender Esa alegría A toda la banda Empezaba una nueva etapa Con vos El primer disco Que graban Es Agujero Interior Con tu producción Y Te quiero preguntar Como para meternos Desde tus palabras En cómo se llegó A esa nueva estética Una estética Que traía Para Virus Tanto un cambio De look Como un cambio De sonido Algo más relacionado Con Con lo que aquí Se llama Más rockero Camperas de cuero Otro tipo De peinados El rock and roll Con el rock and roll No hay tanta vuelta Rock and roll Lo que se estaba Publicitando en Argentina Como rock No era rock No me voy a poner A dar nombres Pero era obvio A un cantante Que se llamaba Un artista de rock Y organizaba Un festival En obras Donde le pedía A la gente Que fuera Vestida de blanco Y Mansa y tranquila Y yo eso No sé Qué es lo que eso Tiene que ver Con el rock and roll Absolutamente Nada Lo que Lo que La relación Entre nosotros Y virus Fue El resultado De un trabajo De muchísimos meses Claro No es Si la noche A la mañana Resgrudeces Se transforma En una mujer Interior No Hubo Meses de trabajo Los chicos Venían a casa Veíamos videos De todo lo que había En esa época Habíamos hablado muchísimo De la onda Que yo le quería dar Al grupo Para llegar A la cantidad De gente Que se merecía Esta banda Que no podía ser Que una banda Con tanta Con tanto talento Estuviera metiendo Tan poca gente Y además Con problemas De todo tipo No sé si No sé si Hablarlos ahora Pero era Era toda una cosa Reaccionaria Terrible Y bueno Eso te iba a decir Eso es parte De la pregunta Porque digamos Llegando a este nuevo Puerto estético Y de sonido También se estaba Dejando atrás Una etapa Que vos Recién la mencionabas O aduado y recrudece Donde virus Había aparecido Como una cosa nueva Pero se dice Que generaba Que era muy contestatario La banda Para la opinión pública Y de los periodistas Que todavía no apoyaban Para nada La banda prácticamente Y no a los periodistas Atención Porque virus Fue Rechazado Por En lo que se llama El periodismo especializado Que en general Era el retrógrado No vamos a dar nombres Todo lo que fuera nuevo Era rechazado Y virus Bueno Obviamente Lo hicimos con virus Fue una locura Claro Y Como te decía Para mí es el resultado Mira Yo me senté Con Federico Días después De ponernos de acuerdo Y de firmar un contrato Y le planteé Un Un esquema de trabajo Que comenzaba A principios de ese año Lo que hicimos Lo que te voy a decir Y culminaba Con la presentación Del nuevo disco Del cual no había Absolutamente Nada En obras Ese medio En todo ese recorrido Es Lo que Efectivamente hicimos Hicimos Esto 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 Y lo presentamos En obras Federico Me miró Como diciendo Jamás en la vida Me habían planteado Un trabajo De este tipo Y bueno Pero se hizo Bueno No la quiero hacer Demasiado larga Pero fue Un trabajo Del cual Para mí Fueron Los momentos Más De disfrute Porque hubo De barreras Con el periodismo Con el público Con el público Retrógrado Supongo que Si sos coleccionista Habrás estado En el festival De Prima Rock Claro Si 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 No estuvimos por edad Pero sabemos De que se trata Pero digo Y la actitud De la gente Dándole la espalda Al grupo Los naranjazos Y todo lo que fue Ese recorrido Hasta agujero interior Por eso también Hacíamos hincapié En esto Pará 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 Porque eso Justamente Es lo que fue Incentivado Por la revista De rock Es decir Estos eran putos Estos eran El otro Estos eran El otro El radio rock El radio rock Este Este Y el otro Porque no se podía salir De Charlie Y de este Y del otro Y de Leon Gieco Y de Mercedes O sea Lo de Vieron fue Se aceptó un golpe Muy fuerte Viste A la A lo que se llamaba Rock en Argentina Es más Cuando llegamos Por fin a obras Lo hicimos Levantando Todas las sillas Sí En butacas Sí Yo no me acuerdo Como se llamaba El manager Que manejaba obras Me dijo ¿Cómo vas a levantarlas? Conciertos de rock and roll En realidad Eran para mover el cuerpo Para moverse Y bueno Me costó convencerlo Pero lo hicimos Y creo que fue Un éxito Bastante importante Mirá Carlos Antes de darle paso A Gonza Para redondear El concepto Todo esto Que nos estuviste contando Que tiene que ver También con agujero interior Fue muy importante Algo llamativo Pero digamos Muy convincente Por parte de lo que fue La producción Que fue el hecho De elegir a los hermanos Peyronel Justamente como productores Artísticos De la placa ¿No? ¿Te acordás De cómo fue Esa convivencia Cómo resultó Ese trabajo En conjunto Bueno Como dijiste antes Yo en casa Organicé Unos cuantos Asados Bueno Uno de los cuales Lo invité a Mundi Gran amigo Mundi Epifanio Que era el manager Y le dije Que mi intención Para grabar Este disco Era Darle una característica Mucho más Rock and Rollera Que lo que venía Teniendo la banda Y que me gustaría Trabajar con Los hermanos Cantadísimo Había muy buena onda Entre nosotros O sea Entre Virus Riff Y Mundi Y yo Había como Una cosa De que Estábamos medio En el mismo barco No sé si Claro Teníamos muchos Puntos en común Y bueno Nos pusimos A conversar De los temas Y La producción Se hizo Con el amigo Carlos Píriz En Moem Un Realmente Muy bueno Él tenía una máquina De 32 canales Y Bueno Se grabó Se grabó El disco Igual Nos estamos Salteando Un montón De cosas Vos Vos contá Lo que vos Quieras En el orden Que quieras Porque para nosotros Todo lo que decís Es algo Muy valioso Y bueno Creo que También ya Empezaste Desmitificando algo Que marcó El rumbo El rumbo De la charla ¿O no Gonzalo? Si Yo lo estoy Disfrutando un montón La verdad Carlos Yo como Como fan Y como coleccionista Estoy disfrutando muchísimo Me quedé con lo del Prima Rock Que tengo El VHS En donde Se hizo una edición Digamos Que fue Benévola Con Virus Porque los naranjazos No aparecen Pero Vox Populi De lo que pasó Antes de meterme En la próxima pregunta Y un poco Refiriéndome A lo que contabas Lo irónico Quizá Es que a Virus En su momento Y durante muchos años Se lo tildaba De una banda Frívola Porque seguramente No se No se Detenían quizá A leer El significado De las letras Y muchos años después Quizá se le dio El valor Que realmente tenía No justamente Gonzalo Estás hablando Justamente Eso estaba Motivado Fogoneado Y estructurado Por el Periodismo Del rock Por la inteligencia Primero Que te preguntan ¿Cuál es la propuesta De la banda? No tienen ni idea De lo que es El rock and roll Este Trabajo Que hicimos nosotros Es lo que se hace No es No es No es que éramos Todos Con unos cerebros De Einstein No, no, no Es la cuestión De trabajar Por supuesto Creer en el producto Y apostarle Y ponerle Lo que hay que poner Una de las cosas Que te quiero comentar Es que después Es que después Que nos pusimos De acuerdo Esto es muy al principio Yo le pedí a Federico Que grabáramos Una cinta Una cinta Para distribuir En todo el país No una cinta Con música Sino con una serie De puntos En donde Federico Decía Todas las bases Del rock De la nueva propuesta De virus Del movimiento Del sexo Del baile O sea De soltarnos Hicimos una cinta Que duraba Más o menos Veinte minutos Una cinta De esa época De Abril Turril Una cinta abierta Y yo hacía Copias a cassette En casa Y las mandaba A las radios Del interior Dejando espacio Como para que El periodista De turno Le pudiera preguntar A Federico Como si estuviera en vivo Muy buena idea Fue buenísimo Porque Somábamos Telecónicos De distintas provincias Que ni sabían Que existía virus ¿Entendés? O sea Era bastante loco Viste Decir Los orígenes Del rock and roll La propuesta De virus Todo lo que te decía Por ejemplo De la imagen La imagen Se trabajó mucho Íbamos Primero empezamos Comprando ropa Nosotros Y después Contratamos A Adriana Adriana San Román Sí Ah muy bien Muy bien Hablamos con ella Los otros días Estuvimos en contacto Sí Adriana es un minón En todo sentido Era una mina Laburadora Y trabajar con ella Fue Un placer Del mismo modo Que fue un placer Trabajar con Cyril Bles Cyril Bles Un coafer Yo le digo El peluquero Como siempre Sí, sí Que terminó De darle El look Definitivo Después de que Estuviera la ropa Que estuviera Por supuesto El peinado Y después Hablar con Marcelo Zampolin Que tenía Una fotografía Hicimos No sé Cientos de fotografías La moneda Que empezamos A repartir Por todos lados Carlos Perdón Te puedo interrumpir Ahí un segundo Para sumar A esto que estás diciendo Acabamos de hablar Con Cyril Y con Zapoli El sábado Hicimos un vivo Sobre la estética De virus Y yo te quería preguntar En esto que vos Estás diciendo Que fue una idea Muy Se transformó En una idea colectiva Donde todos aportaban ¿Qué importancia Tuvo Cyril Como socio tuyo Para yo Para Para trasladar Esa imagen A virus Es que Cuando se trabaja Cuando se trabaja Cuando Cuando vos Te sentás con alguien Expones una idea Y el otro Te Te la mejora Porque realmente Es Lo lindo De De ponerse de acuerdo En algo Es Expresar Tu opinión Y recibir la otra Y entre los dos Hacer esto Lo de Cyril Fue fantástico Si vos ves Las cabezas De los virus De esa época Son maravillosas Claro Bueno Dicen que fue el inventor De los raros peinados nuevos Así que Dejémoslo Hablando Carlos Me diste justo el pie Porque nombraste a Marcelo Zapoli Estoy Estuvo Le decían Nebur En la Rubén Vázquez Nebur Sí Nebur Que Bueno Veo que conocen toda la historia De Dios Sí O el que armó La estética Del álbum Del disco Agujer Interior Que no es una idea mía Sino fue una idea De Federico Maura Que me dijo Carlitos Yo lo que quiero Para este disco Es no una foto de la banda Sino una foto de video Que en esa época Casi revolucionario Iba a decir revolucionario Pero los chicos Escuchan esto Y van a decir Este viejo carcamán Lo que pasa es que No había Recién pensaba en TV Es decir Producir un video Costaba un huevo Y la mitad del otro Claro Todo como una Como una fotografía De modernismo Como quiera llamarle Para decir Nosotros somos esto No somos aquello Y bueno Federico era un tipo Muy muy inteligente Yo disfruté mucho Laborando en eso Todos esos 4 o 5 años Laborando con él Fueron De mucho De mucho Aprendizaje Sí Claro Dale No lo dudo No bueno Me diste el pie justo Carlos Porque lo nombraste A Marcelo Con el cual Como dijo Mati Hablamos el otro día Y una de las cosas Que le consultamos Fue de la famosa Tapa de Agujero Interior Que yo la estoy Mostrando acá De la fotografía esa Que él contó Que la sacó A través de un monitor Y que fue bastante Revolucionaria Para el momento La pregunta apunta ¿Cuánto te involucrabas Vos en ese tipo De decisiones De la banda Y si quedaste conforme Y si te gustó La tapa en ese momento? Pero 100% Te cuento Seguramente Nunca lo he visto Esa foto Se sacó en mi casa Ah Mirá En esa noche Estaban Nebur Marcelo Estábamos todos Los seis virus Y yo Y se sacaron Varias fotografías O sea Filmamos Y estamos hablando De VHS Y fotografiábamos El televisor El televisor Que tenía yo En ese momento En casa Y de ahí salió La tapa De Agujero Interior Claro Yo estoy lejos De acreditarme No sé La genialidad No sé qué Creo que Un equipo De trabajo Muy Muy bueno Muy muy bueno Y dio resultados Bastante rápidos Bastante rápidos Yo creo En cuatro Cinco meses Empezamos a ver Los resultados En cuanto a que La banda En ese momento Trabajaba muchísimo Y veíamos que Semana a semana Venía más gente Y más gente Y más gente Claro O sea Ustedes Ustedes notaban El crecimiento Y cómo se iban dando Los resultados De lo que habían planteado Que eso es algo Altamente satisfactorio Recién Recién vos dijiste algo Digamos Para meternos En el próximo tema Que tiene que ver Con la logística De ese momento Que vos manejabas Dentro de De la agencia Sabemos que Virup Empezó trabajando Con CBS Después se fue A DG Discos Y en Agujero Interior Vuelven a CBS Previamente Fueron mostrando Lígados Tráficas Corregime Si no es así Si No es que vuelven A CBS Yo le dije Yo le Les insistí Que En cualquier Carrera Lo importante Es Tener Un lugar Donde se ponen Todos los huevos Bien O sea La grabación De Agujero Interior La produje 100% yo Exacto Si Si yo hubiera Ido a CBS A decir Vengo a ofrecer Una banda Que estuvo con ustedes Puedes imaginar La patada En el traste Que me hubieran Muy distinto Llegar Con una cinta Terminada Ustedes Lo único Que tienen que hacer Es distribuir El disco ¿Qué podemos arreglar? Claro Porque no existía Eso en ese momento Y menos para una Multinacional Claro Si Si Creo que es un paso Otro de los pasos Excelentes De ese año 83 Donde sucedió Todo lo que sucedió Porque Obviamente El sello No tener que invertir En estudios Y todo lo demás Pusieron una guita Muy importante En promoción Y publicidad Claro Empezó a sonar En todos lados Empezó a sonar En todos lados Si bien Fue bastante conocido Antes de que saliera El disco Yo supongo Que ustedes Lo deben saber Y si no lo digo ahora Hicimos Tres grabaciones Distintas De Agujero Porque lo que habíamos visto Entre todos Es que ese Iba a ser El tema central Entonces Claro Fuera de Yo estoy muy lejos De improvisar En estudios Que se yo Primero grabamos En un estudio De 8 canales Era de un amigo De Mario Serra Ahora no me acuerdo Con el nombre Era un Un estudio Muy chiquito De 8 canales Si Y se hizo Una versión Que todavía la tengo Después se grabó Otra Con Mario Breuer Que es Más la onda De lo que terminó Siendo El Eugero Interior Y cuando llegamos A la grabación De Moebio El tema estaba Ya estaba Era como tocarla Con un parcita Para pie sola Claro Repasado La banda Estaba muy Muy afianzada Se grabó Muy rápido Y volviendo A lo que vos decías Que era una banda Pasatita Algo por el estilo Como les gustaba Decir a las A las y los A las urracas A las urracas Digo Eugero Interior Para mí Es el mejor disco De la década De los 80 Lejos Lejos Claro El lado uno Es invencible De Eugero Interior Hasta ellos Me han separado Entonces cuando Alguien me decía Che Pero esa banda Esa banda Es muy pasatista Y vos le decías Escuchaste Ellos me han separado No Siente que habla Ese tema Todos sabemos Lo que significa El tema Tengo que hablarlo Ustedes lo saben Y los fans Y los fans Con los años También Entonces Yo creo Que El virus Fue una banda Extraordinaria Fue para mí La mejor banda De los 80 Muchas Muchas aseveraciones Perdón Gonzalo Lo que te quería Lo que te quería preguntar Carlos Por lo menos Para que nos Nos confirme Si fue verdad La anécdota O no Porque Si vos nos confirmas Esto que yo te iba a preguntar Ahora También estamos hablando De El último golpe maestro Que fue Que en ese momento Se dice Que Víctor Gómez Como representante De la agencia Digamos Que vos manejabas Iba con el máster De agujero interior Con el arte Con todo terminado Y con un demo De dos canciones De soda estéreo Que También fue el inicio De otra banda Que Que digamos No hace falta Explicar Fue realmente así Que él iba Con las dos cosas Y le tomaban Las dos cosas O nada No, no ¿De dónde salen Esas versiones Tan estúpidas? No lo sabrás Sinceramente No sé Mirá Yo tenía Una relación Muy, muy directa Con la gente De CBS Vamos a decirlo ahora Porque si no Siguen diciendo Pavadas Por todos lados Esta es la idea Bueno El IR De CBS En esa época Estaba en manos De Tejero El negro Tejero Con el cual Yo tenía una relación Muy directa Porque No sé si lo saben Yo manejaba Una casa Que se llamaba Miquel Ángelo Sí Bueno Uno de los artistas O varios O varios de los artistas De CBS Yo los contrataba Para Miquel Ángelo Llámense Los Cinco Latinos Llámense María Marta Serra Lima Etcétera Así que Cuando yo los llamo Al negro No es que Usted quién es ¿Qué es lo que Querés hacer? Nos juntamos Y empezamos A trabajar Claro Lo de Soda Stereo En esa época Estaba todavía En Tendremos Bien Bueno Y lo de Soda Stereo Por ahí Nos vamos De un poco De tema La macana Que Ellos la estaban Firmados Con Celes Ajá Y estaban En Freezer Ah Mirá Desde hace Dos años Claro Sé perfectamente Que alguien Les había sugerido Que grabaran Tema De los Teen Tops De los Teen Tops Sí 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 Es verdad Sí 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 Entonces ¿Qué pasa? Cuando Virus pega Como pega Bueno Todos eso Más fácil Vengan y Nada Es Porque Money Tops Es así Claro Bueno Sí Sí Es conocida La historia Carlos De que Federico Produce El primer disco De Soda Que con aquella Histórica Presentación A la prensa En Pampernick Que tantas fotos Hay dando vueltas ¿Cómo fue la La cocina La interna De esa relación Entre ellos dos? Entre Federico Y Gustavo Me refiero ¿No? Sí Pero era obvio Porque los dos Estaban en la misma agencia En la Rodríguez Área de producción Como decía Digamos Todo lo que pasaba Por la Por la Producción En esa época Era una reacción Muy buena Está mal que lo diga Pero muy buena Pues nos juntábamos Todos a comer O sea No era No era algo Tan distante Yo le había propuesto A Federico La producción Justamente Porque Federico Y Virus Habían pasado Ayer El grupito ese De no sé qué Hace un Una banda Que estaba vendiendo Treinta mil discos No una joda Y agregarle el nombre A A Soda Stereo Era muy importante Y otra De las cosas Que hice también Fue hablar con Daniel Melero Para incorporar Un tema Una balada Vos fijate En mis producciones Que son catorce Siempre hubo una balada Trátame suavemente Que dicen Que no se la había Querido Dar a Virus Antes No sé Yo hablé con Daniel Y me dijo Dale por adelante Qué lindas Qué lindas Anécdotas Porque bueno Uno lo ve Con la perspectiva De Lo que vino después Pero Volver a ese momento Y a esas decisiones Tan importantes Que son el inicio De De una carrera Meteórica Es Y tenerlo De 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 parte tuya Carlos Es Es grandioso Yo te quería preguntar Con respecto a esto Vos decías Que para vos Agujero Interior Es el disco Más importante De los 80 No El mejor Yo no dije El más importante Dije El mejor El mejor disco De los 80 Esa es Claro Y también Alguna vez dijiste Que Virus Es la banda Que fractura O divide El rock Nacional En dos O sea Antes y después De Virus El rock Nacional Para mí Es una mala palabra Bien El rock Nació Mal Es así Claro Yo te quiero Preguntar No No hay un rock No hay un rock Nacional No hay un tango Norteamericano El tango Es tango Es nuestro Río Platense No demos tanta vuelta Y además Lo que se le llama Acá Rock Nacional Acordate del festival Que se hizo Sí 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 Por la solidaridad Virus Fue la única Que se plantó Que no fue Virus Y los violadores Decían que Que Virus Era Pasatista Y se olvidaban De ellos Nos han separado O sea La historia Está mal Mal escrita Pero con Los años Y pesan El talento Lo que pesa Tal cual Yo te quiero Preguntar Porque digamos Virus saca Agujero interior En diciembre Del 83 Y Inmediatamente Digamos Por llamarle así Porque en esa época Era un disco por año Muta Cambia de forma Se saca la piel Y sale a la luz Relax En el año 84 Un cambio De 360 grados En cuanto a A lo musical Y a lo estético ¿Qué significó Eso para vos? Porque vos Estabas trabajando Con ellos Y fue un cambio Del rock and roll Al tecno Podríamos llamarle ¿No? Bueno Federico estaba Bastante influido Por lo que estaba Sucediendo Con la New Wave Y todo eso Ahí empiezan Digamos Las diferencias De criterio Que no son Como decíamos Lo bueno es Hablar y escuchar Hablar y escuchar Hacia dónde Hacia dónde iba La banda Muchos no tenían Que ver Con la anterior Pero La banda Eran tipos Que querían cambiar Constantemente Si vamos a agarrar Los discos De virus Que van a ser Un poco Distintos Claro Como están Más uno Que el otro Pero hay Poco de contacto Entre agujero interior Y recrudece Si Y no hay Tan Sin embargo No tan profundo Pero tampoco Hay mucho Que ver Entre agujero interior Y relax Pero justamente Fue Digamos El resultado Del éxito Logrado con Agujero interior Por eso digo Que Agujero interior Es Vos le llamaste Un quiebre ¿No? Claro Sí, sí, sí Es un quiebre Que permitió No solamente Es Increíble Vos prendían la radio Estabas Sonando Sino que además Le abrió la puerta A un grupo Como Soda Stereo Claro Le abrió la puerta A un nuevo Periodismo ¿Sí? Donde estaban Los Tom Lupo Los Rafael El Abud Y otros ¿No? Eran Las vacas sagradas Fue todo un cambio Muy fuerte Apareció Estos gritos No, no, pero sabemos Sabemos Que empezó Un nuevo movimiento Prácticamente Sí, sin duda Sin duda Y yo Lo último que te pregunto De este Digamos Son los dos discos Donde vos estás Manejando a la banda Te representa ¿Te representa Relax? O sea ¿Cómo Internamente Sabiendo que vos sos Un fan del rock and roll ¿Cómo te pegó eso? Porque yo entiendo Artísticamente Virus siguió Como una escalada Pero digamos Vos estabas trabajando Con ellos Y venían de algo Muy fuerte Ya te digo Representado en la estética Agujero interior Y pasamos al otro extremo Ok Pero O sea Todo es un proceso Y vos no podés parar Es decir A ver La relación Entre management Y talento Tiene 50 y 50 Si no No funciona Bien Vos me preguntás Si yo me siento Representado Por Relax Yo te digo que no Pero eso no significa Que te diga Que el álbum Es un Mal disco No Es un caso Pero tiene poco que ver Con lo que yo soy Como Como intérprete De La historia Del rock and roll Claro Si se entiende Si no Si, si, si Tal cual Perfecto Perfecto Y Por ejemplo Relax tiene Un par de temas Te cuento una adegota Dale Federico quería Estaba muerto Con Me puedo programar Y me pedía Encarecidamente Que ese fuera El tema A discusión Bueno Fue bastante complicado Porque en esa época Empezaban los No dime si Diletes Pero Distancias de criterio Sí Y se fue poner Amor descartable En el lado B Y le pedí a la compañía Que se mandaran Al frente Por amor Amor descartable Amor descartable Me parece Que es un tema Sí, obviamente Es un tema Es un tema Yo me acuerdo Vos ponías En esa época En la Cuba Y hoy Para mí también Sigue siendo la Cuba Sí Cuando empezaba Desartable Decís La puta Que los vaneó Esto es un éxito Espectacular Sí o no Sí o no Exactamente Sí, totalmente Y mucha gente No entendió la letra ¿No? Creo que no Creo que es un tema Amor descartable Parece que es un trante Bueno, no sé Pero Nos vimos de No, no Lo último que quiero decir Gonza Antes de De darte paso Es que A veces me pongo a pensar Que musicalmente ¿No? Muchas veces Y con Gonza Lo hemos charlado Decir si encontramos Algún tipo de conexión sonora Entre los dos discos Y a mí siempre me dio La sensación De que el tema Que está en la intersección De los dos conjuntos Digamos Es desesperado Secuencia 1 Y ahora que nombrás Amor descartable Con esas violas Con distorsión Para mí es amor descartable Digamos La transición Digamos Como que está En el medio En el medio Para mí es Sí Buenísimo Gracias Carlos Estaba pensando En cuánto Cómo sura Desgastado a Federico Sura Ha tenido que explicar Cada una de las letras De virus Me imagino No, no vale la pena No, no vale la pena No, no puede ser El burro es burro Carlos Siguiendo con Relax Y volviendo A hacer referencia A la nota Que le hicimos El otro día A Marcelo Zápolis Y Lil Blaze Hablamos de esta historia Hablamos de esta historia De la tapa Del disco En la cual Aparece Ricardo Serra Aparece el gordo Que ya estaba Afuera de la banda Y él nos contaba Nos mostró De hecho La foto original Del disco En la cual No estaba el gordo Serra Pero que dijo Cómo van a hacer Una foto sin mí Y tuvieron que volver A hacer la sesión Con él Una anécdota increíble Que nosotros No conocíamos Y nos gustaría saber De primera mano Vos que estuviste ahí Cómo fue eso Fue traumático O fue algo así Que quedó como una anécdota No más Otra vez Tenemos que explicar Lo básico El gordo Serra Fue incluido En esta foto Por pedido Expreso mío Sin escupir Para arriba Vamos a poner Que vos estás manejando A los Beatles ¿Sí? Y Lo rajan A George Y ponen A Otro ¿Vos qué hacés Como un manager? Claro Tenés que Conservar Porque Es lo que Estás mostrando Lo que había funcionado Mantenerlo Después andá Otro lado Ok Pero Los míos no eran seis Porque son cinco horas Claro Lo que te puedo decir También En Relax Como Gran paso positivo Es la incorporación De Daniel Daniel Esbarra Es un guitarista Extraordinario Y un tipazo Claro Claro Muy bueno Muy bueno A mí me gusta Todo el gordo Porque el gordo Es como Es decir El gordo Y Mario Son Los bloques De cemento Que van para adelante Claro Bueno Mati Esto nos Termina de completar Lo que nos dijo Marcelo El otro día Es como El eslabón Que faltaba Digamos Para terminar De cerrar La historia Esa Claro Sí Sí Totalmente Yo pensaba recién Que bueno Ricardo Obviamente Conforme a sus convicciones Siempre Siempre Que tuvo Un micrófono Delante Renegó Del sonido Posterior De virus El sonido Posterior Obviamente De agujero interior O sea Que él se quedó Representando Lo que a él Le gustaba Hasta ese momento Así es Así fue Carlos Después de Relax Ya entrando En el año 85 Aproximadamente Ahora vos me dirás Bien La fecha exacta La banda Se va De tu agencia Y se va a trabajar Con Oscar López Sí A vos Digamos Para el común De la gente Y para lo que vino Después Los hits Luna de miel Pronta entrega Y todo eso Que a virus Lo metió En el mercado Latinoamericano De lleno Es una pregunta Con todo respeto Digo ¿A vos te dolió No haber formado Parte de lo que Se considera La etapa Más exitosa Del grupo A nivel masivo Y comercial ¿O lo tomaste O lo tomaste También como que Tu aporte Digamos Fue al 100% Hasta ese momento Y permitió eso Ya estaba Lo que vos decís Yo no estoy de acuerdo Yo creo que Digamos El golpe El golpe Fuerte Esa Una vez que vos Vendés 30.000 copias En esa época No se hace más fácil Claro El una de mil En la mano Si vos lo tenés En el año 82 No te vas a No están dadas Las condiciones De llegada A un público Masivo Como para Permitir Todos esos cambios Claro Sí, sí Esa es la historia Fantástico Que ellos Hagan seguido Su camino ¿Por qué no? Claro Eso te iba a preguntar ¿Cómo quedó Tu relación Con ellos Después de este pase? Muy bueno Muy bueno Es más Con Federico Cenamos una noche Mucho Mucho antes después Hay un disco En vivo ¿Te acuerdas? Sí, virus vivo Sí, virus vivo Bueno Y Yo le dije Desde ya Podés usar Los temas De agujero Entral que quieras Tuvimos una relación Bastante especial Porque como te dije Al principio Armamos un grupo De trabajo Que estábamos Todos muy Concentrados En cada En cada una De las áreas De trabajo Y A mí me parece Aceptar Los cambios Claro De acuerdo Son cosas distintas Claro, claro, claro Qué bueno Qué bueno Y gracias por responderme Porque obviamente Obviamente la pregunta Es con todo respeto Pero digo Está bueno también Clarificar Para los fans Porque mucha Mucha gente No se detiene A ver estas cosas Y lo que vos decís De agujero interior Es real Una banda Que no tiene base No puede largar Cualquier cosa Es obvio Es más Nosotros habíamos hablado De tres discos O sea De última Faltaría uno Que tuviera que producir Yo De ninguna manera Fue una Una piedra En el camino Que Federico En particular Quería seguir Es decir Problemas internos De la banda Había Había que ser Un arquero También Viste Atajar Todo Lo tuve que defender Aquí Que en su momento Un gran tipo Un culpazo Bueno Lo del bordo También Me dolió un poco Porque Bueno Era un tipo Que estaba siempre Viste Claro Cositas Gonzalo Permitime esta Porque esta Esta es De 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 Lo voy a decir Yo Carlos Vos después Si querés Podés Sumar O no Con datos Pero digo En las bandas Cuando empieza a pasar esto El éxito comercial En esa época Era la venta de discos Y demás Siguen existiendo Los mismos problemas Que puede haber En cualquier banda Cuando eso no está Digo Pero cuando empieza A estar La masividad Estas cosas que te confunden Pueden influir más En esto De los roces Las cosas se toman Distintas No todos Se aceptan El cambio Al mismo momento Obvio Obvio Lo mismo Pasó Con todas Las bandas La única banda Que sigue Después de 50 años Son los Rolling Stones Y Uchú Y Uchú Las dos ¿Cómo? Y Uchú Y Uchú Ok Otros Fíjate que los Rolling Stones Siguen juntos Pero cuando andan De gira Cada uno Va a un hotel Distinto ¿Sabían no? Si obviamente Se dan cuenta Que no se soportan Pero el negocio Es tan grande Que no quieren pararlo Obviamente Dale Gonzalo No, no Me estaba riendo Me estaba riendo Antes Porque cuando Carlos Nombró El virus Vivo El disco En vivo Hice Recordé que cuando En el 97 Sale el virus Vivo 2 Que se encarga Mario De mezclarlo Esto es contado Por él Por eso lo digo Él un poco en broma Un poco en serio Decía que las baterías Suenan más fuerte Que el resto De los instrumentos Y cuando uno Escucha el disco Un poco Algo se nota De eso Yo no tuve Nada que ver Con ese disco No, no, no Ya sé Pero estaba haciendo La anécdota Porque me acordé De lo que contó Mario Claro Sí, sí, sí Yo creo Carlos Que me quedé También enganchado En lo que decías Recién Digo Este tipo De detalles Me pongo a pensar En cuánto Más duró La banda Por lo menos 4 o 5 años Más activa Más allá De lo que pasó Con Federico Y todo Unidos, ¿no? O sea Llevando para adelante Vos Por lo que contás Apuntabas más Como al lado personal De En el momento Que vos los agarraste Eso era importante Ok Pero mi trabajo Fue ese Con Virus Con Sol Astéreo Con los ratones Paranoicos Con Con los fabulosos Cadillacs Un montón de bandas Que después Llegaron A lugares Impresionantes Pero A mí lo que me gusta Es el Empezar de cero Claro Usar el trabajo Las poquitas ideas Que te pueden aparecer En pos De un producto ¿Algún? Digamos Vos fijate Conocés un poquito Mi historia Dentro De rock De rock Que empieza con Con Morris 81 Y termina El 31 de diciembre Del 88 En cemento Con el gran Omar Chabán Lo digo de nuevo Con el gran Omar Chabán Haciendo Un lleno Total Con los Paranoicos Lo que pasa Que en un medio Se me apareció La posibilidad De la mejor Producción De toda mi vida Que es esta Actual Que es en el Top and roll Tal cual Tal cual Que lleva ya 29 años Funcionando Con Claudia León Con mi socia Y con mi amor Con toda la vida Este Que se ha reflejado No solamente En mantener Un local Para un solo Artista Pero que Artista Claro Con viajes A Memphis Con Cinco Libros Publicados El último Es un éxito Extraordinario En el exterior Claro ¿A quién le va a importar A nada? En fin Siempre Toda mi vida Estuvo relacionada Con la música Y me apareció En lo que te decía Del 88 Se me apareció Esa posibilidad Y Otra vez Tan grande Como los ratones Paranoicos Que era el momento De parar Realmente Era el momento De decir No, espera Bueno Dedícate a esto Esto Y así fue No No tengo Resquebol Contra nada Ni contra Nadu Cuando me cruzo A veces Con Marcelo Maura Me cruzo Varias veces En el buque bus Yendo a los dos En el elbis shop Estuve Ahora tengo entendido Que está en la galería Del sol De la calle Paraguay Carlos Y en algún momento Creo que estuvo En una galería Que tenía entrada Por la Valle Florida Puede ser Yo lo conocí ahí Ahí estuvimos 22 años Claro Ahí estuve yo Y desde el 2014 Estamos en esta Maravillosa galería Mucho más linda Hermosa Así la conozco Tenemos entrada Por Florida Y salida Por Paraguay Claro Exactamente Hermosa Volviendo a virus Carlos Como Vamos a ir Vamos a ir Como viviste Toda la etapa De la enfermedad De Federico Y bueno El lamentable desenlace No sé si vos En esa época Estabas en contacto Con la banda O ya estabas Si bien no trabajabas Con ellos Pero si bien tenías Quizás cierto contacto Con el entorno Te la veías venir Digamos O te agarró Desprevenida Desprevenido La noticia No 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 me agarró Desprevenido Mira En el 85 Viajamos con Federico A Brasil Yo logré meterlos En una película En Roca Estrela Roca Estrela Que bien En un momento Me dijo Me están saliendo Unas manchas En las piernas Lo que pasa es que Tenemos que Volver En el 85 Si a vos te hablaban De Sida En el año 85 Tenías que ver Pero después Empezaron a aparecer Cosas Como Los de rock action Sí Y lamentablemente Yo creo Es una pena Lo de Federico Porque si esto Le hubiera pasado Hoy Él está vivo Sin duda Esa época Que nunca conté Que nunca conté Pero la voy a contar Fue tarde Porque algunos Días antes De su muerte Fue una persona Que quería Juntarse conmigo Lamentablemente No sé No sé ¿Vos decís que Federico Tenía ganas De juntarse con vos Que alguien te hizo Llegar ese dato En esos últimos días Sí Pero nada que ver Con una cosa comercial Ni mucho menos Claro Claro Yo con él Cosas Muy Muy fuertes Ahora es muy fácil Hablar de mí Pero Había que meternos Esto Había que No Sabés que Sabés que me hiciste acordar Que el sábado Charlando con Ciril y con Marcelo Nos daban un poco Los amigos De Federico El entorno Que frecuentaba Federico a diario Digamos Siempre dan A entender esto Que era un tipo Muy cercano A la gente Que él quería O sea De mantener el contacto Más allá De lo musical Si bien su cabeza Siempre estaba En continuo funcionamiento Para lo que era Lo artístico En lo personal Era un tipo Que se relacionaba fuerte Con las personas Que él quería ¿No? Así es Así es Sin ninguna duda Un relación muy fuerte Que Por supuesto A la larga Todo pasaba Por lo artístico Y por lo Por lo gerencial Etcétera Etcétera Pero Nos hemos quedado Madrugadas gigantescas Hasta la Hasta Hasta la mañana siguiente Hablando de la vida Hablando de otra Que no tiene nada que ver Con el disco Que íbamos a producir O nada que ver Un tipo Muy Muy Para la cabeza Muy abierta Me gustaba mucho Billy Caffaro Andábamos con Con mi auto Me pedía Tú eres Adoraba la canción Tú eres Por Billy Caffaro A Johnny Tedesco Si vos escuchás A Johnny Tedesco Vas a ver Vas a ver Esa Esas intenciones De arrastre De sílabas De Federico De donde están tomadas Perfecto Era un tipo Tan abierto Que no se comía El El cuentito Que habían inventado Que el Broke Empezaba con los ingleses Federico Había escuchado Absolutamente Y conocerlo a mí Creo que lo ayudó Muchísimo Porque se encontró Con artistas Que por ahí Ni conocía Como Jim Vincent O Eddie Copeland Un montón Un montón De tipos Que habían cimentado Además Obviamente El comienzo De Servi Pero atrás De ellos Salieron un montón De tipos Un talento Infernal Que Este periodismo Del que yo hablo Fue absolutamente Ignorado Porque ya te En el 16 de agosto Del 77 Una revista Que no voy a nombrar Pero que es La que se supone Saca en tapa A Emerson Lincoln Palmer Eso para mí Si algo faltaba Para definirlo Será eso Y adentro Una hijita Que había muerto Elvis Loco El tipo Que te permitió Tener una Una revista De rock Nunca fue tapa En esa revista O sea Es el mismo No quiero hablar De eso Es el mismo Caso De la política La política La paz Claro Pero sin que lo digas Se entiende todo Carlos Si Sin duda Chapo Yo voy a hacer La última De mi parte Mati Y dejando La promesa abierta Que en algún momento Cuando Todo vuelva A la normalidad Que todos deseamos Un día vamos a pasar Por el Elvis Shop Y charlar en persona Con Carlos Porque es para Seguir charlando Un lindo rato De música La verdad que yo Lo estoy disfrutando Un montón Carlos la última De mi parte Tiene que ver con Haciendo un balance En retrospectiva De tu laburo Con virus Que es digamos Lo más positivo Que quizá Podés remarcar Y quizá Que es lo que Hubieras hecho De otra manera Por decirlo No te digo Que te arrepientas Pero sí que quizá Viéndolo a la distancia Lo hubieras hecho Quizá De una manera Diferente No, nada O sea Lo que yo hice Con virus Es lo que Yo estaba capacitado Para hacer Punto Lo que sí Lo que sí Rescato Es el trabajo Porque a mí Si algo me gusta En la vida Es el trabajo A mí me dicen A vos lo que querés Es trabajo Trabajo y trabajo Y es verdad Porque Los resultados No vienen Solos Claro Ningún artista Y los más grandes Ni Bob Dylan Ni Elvis Presley Ni Frank Sinatra Salieron de un día Para el otro Hay años De trabajo Hay Mucha gente No entiendes Tampoco Mucha gente No lo entiende Es verdad Y mucha gente No entiende La relación Entre talento Y management Y yo siempre digo Que es 50 y 50 Y te dejo el cierre Gracias Gonza Y lo más positivo Bueno Remarcamos Que es agujero interior Sin duda Sin duda Sin duda Y todo Y todo lo que se creó Alrededor de De ese trabajo Con cada uno De los temas Que están ahí Incluyendo uno Que ellos no querían Grabar Eso sí Lo puse un poco A la fuerza El de Carolina Sí Exactamente De hombre En un reportaje Que le hacían Los chicos Los amigos De Zorn Zorn Recon De La Plata Robert Bindon Le hacía Julio Moura Y hablaban De cómo se dio Esa anécdota De Pablo Tapia Mostrándole La versión original De Moncho al Puente Y bueno Todo un viaje También Para llegar al disco Y lo que después Fue Carolina Pero escuchan Sí Ellos no lo querían grabar Pero No sé si Ustedes conocen Lo que se hizo En Marabú Más o menos Supongo Que me conocen Sí Tengo los videos De eso Carlos En el Teatro Astros En las giras En las provincias Vos hacías un show Que andaba Más o menos Caído Sí Y arrancaba Carolina Y se pudría todo Se caía todo abajo ¿Cómo no lo vas a grabar? Viste que A veces hay que insistir Sobre cosas que están probadas Pero bueno Menos mal que lo hiciste Yo te quiero Te quiero hacer la última Para liberarte Y que sigas disfrutando La tarde Y es una pregunta Muy concreta ¿No? Que podés Ir por cualquier lado Pero seguramente Alguna vez Te habrá venido A la cabeza ¿No? Esto de De pensar ¿Te quedó alguna charla Pendiente con Federico? Algo contaste hace un ratito Sí Me hubiera gustado Juntarme con él Ya en sus últimos momentos La verdad que sí Me hubiera gustado Pero Esto es de acá No Sí Obvio 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 De management Nada Nada Absolutamente nada Porque es más Lo que te decía antes Y para mí tiene mucho valor Lo que te dije No sé si lo Si lo internalizaste Tiene mucho valor Que ya no trabaja más Con este manager Este productor Y va a pedirle consejos Por tal o cual cosa Claro No puedo usar esto Usar lo otro Para este disco Que vamos Bueno Claro Es un tipo inteligente No Obvio Es que eso Eso obviamente Por eso te decía un poco ¿No? Hilando El entorno Destaca cosas de Federico Y todos te dicen lo mismo Entonces Asevera esto Que acabas de contar Y por otro lado Lo que yo te decía ¿No? De tratar de mantener siempre La llamita De la relación personal Con las personas Que él realmente Quería ¿No? Fundamental Fundamental Perfecto Este para mí Es el cierre De una charla Que nos llena De alegría Por haberte tenido Acá en el Rascacielos Y por todo lo que nos contaste Y lo que nos vas a contar Cuando nos veamos en persona Si todo mejora Y si tenés ganas Así que Te mandamos un abrazo enorme Y te agradecemos De corazón Al contrario Un placer Y espero Que se acerquen algún día Para alcanzarles Mi último libro Espero que les guste Queda Queda la promesa Abierta Carlos Yo la verdad Que hago extensivas Las palabras de Mati Lo disfruté Un montón Un montón Y podría seguir por horas La verdad Charlando de virus De música Te agradezco nuevamente Por subirte al Rascacielos Y te mandamos Un abrazo grande Ok, un abrazo chicos Gracias por ser Puedo dar sin esperar Puedo bromear con la realidad Vamos con te volando Los sentimientos ¿Marcelo estás? ¿Marcelo estás? Aprendemos el lugar Un, dos ¿Marcelo estás?